Un equipo potente que tenga fuerza, velocidad, siempre va a tener más ventaja sobre los rivales. El trabajo del preparador físico que acompaña una selección que participe en un mundial debe ir enfocado en la recuperación del jugador. Debe recuperar a los jugadores de un partido para el otro en un tiempo muy corto. Hoy en día se utiliza mucho la crioterapia como método de recuperación que es muy eficaz, muy efectivo, para que el jugador llegue de la mejor manera para el encuentro siguiente. Lo antes, durante y después del partido tiene que ser de baja intensidad. Entrenamientos cortos, de velocidad, de reacción, para que el jugador llegue de la manera más activa al compromiso. Después del partido es muy importante la recuperación, ya con la alimentación, los trabajos que haga el cuerpo médico para ayudarlo a recuperarlo de una manera más efectiva, más rápida y el descanso. La fortaleza física que debe tener una selección para salir a ganarle a sus rivales, está primero en la resistencia, la potencia muscular que tenga. Un equipo potente, que tenga fuerza, velocidad, siempre va a tener más ventaja sobre los rivales. Uno prepara al jugador en la parte previa, lo que es el acondicionamiento, la entrada en calor. Después ellos salen a la cancha, inicia el partido y uno está atento para cualquier imprevisto que se presente, que el director técnico necesite realizar algún cambio. Uno viene y comienza a hacerle la entrada en calor a los jugadores que están en la banca para que estén ya en disposición del entrenador para el momento que lo considere. Al lesionarse un jugador durante el partido, el preparador físico lo primero que tiene que hacer es hablar con el cuerpo médico y ver la gravedad de la lesión del jugador. Y después, a partir de ahí, de los estudios que le hagan, poder aplicar lo que son los métodos de entrenamiento a seguir para su recuperación. Las lesiones musculares son las más comunes. Cuando empiezan a tener desgarros musculares, contracturas, entonces, el jugador empieza a sentir todo ese esfuerzo que ha tenido durante todo el año. Ese trabajo preventivo que uno haga en la preparación del mundial va a ser muy importante para prevenir todo ese tipo de elecciones. Uno tiene que abarcar muchos temas dentro de una concentración. No solamente enfocarse en la parte física. También hay aspectos como la parte psicológica del jugador. El jugador va a haber momentos que se va a sentir que ya no puede más, que su rendimiento físico ha mermado. Entonces, uno tiene que tratar de convencer al jugador de que sí puede sacarle el máximo provecho a sus condiciones. Los equipos con mayor fortaleza física para ganar el mundial son aquellos que han tenido durante toda la temporada sus jugadores más sanos. Pienso que esas selecciones que no han tenido tantos problemas de elecciones en sus jugadores van a estar muy bien para afrontar este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!